¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡What? ¡Vaya from! ¡Bolivia! ¡What? ¡Ay por allá! ¡Va! 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 ¡Shut up! ¡No! ¡Que? ¿Qué? Oye, ¿es un peón? ¿Todo me lo puedo mover? Me hizo terapia. ¿No hizo terapia? Hoy no hablé. ¿Por qué? Ya, no, más tarde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Alas, dale! ¡Qué es eso! No, no me hagas. ¡No, no! ¡Ay, no! No, 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 no! ¡Jáles! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Sus wait a ver! ¡Sus bye! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!